Estamos preparando una loma al Sonic con unas galletas Oreo, le quitamos la cremita que lleva adentro y le pusimos manteca abejeta, pero hablamos así despacio porque está dormido y nos vaya a escuchar. Y después de eso, preparé un vaso, voy a echar agua y vinagre para que les de pasar igual. Vamos a estar grabando todas sus reacciones. Un puerco cochino matando aquí colando, eh. ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale! ¿Te gustó? Ya el comer no hace nada. ¡Ah! ¡Eh! 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 Te gustó! Te gustó, te gustó! ¿Me estás grabando? ¡Qué nooo! Le pusimos manteca vegetal. ¡No, pues! ¡Eso fue nada! Creo que nunca me supo mejor, wey! Digo, como dije, por qué no le sabrán mucho a Oreo hace sabor de los blancos. Pues a lo mejor así sabe, wey. ¡Suscríbete! ¡Aguantea, aguantea! No mami... No mami... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡¿Cuándo estás? ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡No! ¡Eso fue bien! ¡Eso fue bien! ¡Oye! ¡No mami se olía! ¡No se me olía! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé por qué me lo comí, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! A ver, cuéntanos qué sentiste. La manteca vegetal ni lo sentí, ¡Pero esa madre no mames! ¡Pues la re veo! ¡Y te la echaste así! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda amigos? Apenas me iba yo despertando y... Y luego, luego mi hermano me hizo una broma... Me voy a desquitar, me voy a desquitar... Me voy a desquitar, pero... ¡Está bien! Me dio vinagre y me dio galletas óleos rellenas de... De manteca vegetal, pero está bien... Me voy a vengar... Hasta aquí el video que yo no sabía que estaba grabando... Y nos vemos...